¿Y si te digo que en tu casa hay un material que podría ser clave para la evolución de la industria tecnológica? ¿Sabéis qué es el nitruro de Galio? ¡Os lo contamos! La mayoría de los circuitos electrónicos que utilizamos a día de hoy están fabricados con silicio, pero últimamente se está poniendo en duda su capacidad para seguir ofreciendo las mejoras que necesitará la industria en las próximas décadas. Y en su lugar se podría recurrir a otros materiales como el nitruro de Galio. El nitruro de Galio es un semiconductor formado por la aleación de nitrógeno y galio, que combinados forman un material duro y resistente con una estructura cristalina transparente. Es decir, no es opaco como el silicio. Es posible que este material te resulte un completo desconocido, pero en realidad llevas muchos años conviviendo con él. Sus cualidades resultaron idóneas para crear en los años 90 los núcleos de LED de luz azul, que junto con fósforo amarillo producen luz blanca, y así nacieron las luces de tu casa que tanto ahorro de energía han supuesto. También lo encontramos en las pantallas LED, microLED o en los lectores Blu-ray. Uno de los puntos fuertes del GAN es que su banda prohibida es tres veces mayor que la del silicio. Espera, espera. Vamos a abrir un paréntesis. Los electrones que rodean el núcleo de los átomos pueden moverse en orbitales con diferentes niveles de energía. Los electrones de valencia son los que están en la última capa y tienen posibilidad de crear uniones con otros átomos. A este nivel se le denomina banda de valencia. Los orbitales por encima de la banda de valencia se denominan banda de conducción y permiten a los electrones moverse libremente entre átomos conduciendo la electricidad. La separación entre la banda de valencia y la de conducción se denomina bandgap o banda prohibida y su anchura determina si el material es conductor, aislante o semiconductor. En los semiconductores la bandgap se usa como conmutador para crear circuitos lógicos. Aplicando potencial, los electrones suben a la banda de conducción y el circuito se activa. Quitando el potencial, los electrones se caen a la banda de valencia y el circuito se abre, se apaga. Esto permite crear con los semiconductores circuitos lógicos microprocesadores y mucho más. Bien, ahora que ya tenemos claros estos conceptos, volvamos hasta donde nos habíamos quedado. Uno de los puntos fuertes del GAN es que su banda prohibida es tres veces mayor que la del silicio. Una característica que podría ser una desventaja al necesitar mayor potencial para activar los circuitos. En realidad se convierte en múltiples ventajas al permitir que el GAN trabaje a temperaturas mayores que el silicio, con potenciales más fuertes y con un mayor rendimiento. El nitruro de galio pierde entre un 10 y un 25% menos de energía que el silicio actual. Todas estas cualidades hacen que este material sea una opción muy interesante para los circuitos en dispositivos de potencia. Cargadores, baterías, placas solares... Posiblemente te suene por los primeros dispositivos de potencia a nivel de mercado en los que se está viendo la utilidad del nitruro de galio, que son los cargadores. Además de hacerlos más potentes, los fabricantes apuestan por crear cargadores de GAN cada vez más pequeños. Compañías como Anker o RAF Power ya han lanzado modelos con distintas potencias, como este de 30 vatios y un 45% más pequeño que los de silicio. Impulsando esta tecnología, podríamos pasar de cargadores de este tamaño a incluir el circuito completo en el propio cuerpo del enchufe. Aún así, el potencial del GAN no se limita a los circuitos de potencia o a dispositivos de iluminación. Al tener la capacidad de transicionar entre los estados abiertos cerrados a mayor velocidad que el silicio y su capacidad para soportar temperaturas muy altas, permitiría la fabricación de microprocesadores más pequeños, veloces y adaptados a entornos extremos. La Universidad Estatal de Arizona está trabajando con este material para crear un microprocesador destinado a futuras misiones espaciales. La NASA quiere utilizar el nitruro de galio en misiones donde la temperatura sea un impedimento, como la superficie de Venus o Mercurio, donde se pueden alcanzar temperaturas de 500 grados centígrados. Esta eficiencia energética permitiría también reducir el consumo eléctrico de los grandes centros de procesamiento de datos y disminuir sustancialmente sus necesidades de refrigeración. Pero cuidado, porque los investigadores a cargo del proyecto espacial para la NASA calculan que conseguirán resultados prometedores dentro de 10 años. ¿Por qué a pesar de sus grandes cualidades el nitruro de galio da resultados en circuitos de potencia o en dispositivos de iluminación, pero no despunta todo lo que debería en el sector de la computación? Resulta que el GAN es un cristal muy imperfecto y en los procesos de fabricación en los que se utiliza se detectan muchos más errores que con el silicio. Los semiconductores LED típicos pueden presentar en torno a 100.000 defectos por centímetro cuadrado, mientras que un cristal de silicio muestra 100 desperfectos por centímetro cuadrado. Por este motivo, a la hora de producir grandes obleas que luego debes cortar y convertir en procesadores, el silicio sigue siendo un material más confiable. Al menos hasta que se perfeccione la fabricación con nitruro de galio. Tenemos que tener en cuenta que el silicio se lleva trabajando en computación desde hace un siglo, mientras que en el año 2000 todavía nadie había conseguido un sustrato de GAN que tuviera menos de mil millones de defectos por centímetro cuadrado. Para cuando el GAN tenga a sus espaldas la cantidad de inversión, investigación y desarrollo con los que ha contado todo este tiempo el silicio, puede que estemos ante un verdadero candidato a revolucionar la industria tecnológica. Y para entonces, las grandes estrellas podrían ser los ordenadores cuánticos y la optoelectrónica, que utilizan fotones para transportar la información. ¿Y qué material es uno de los candidatos para formar los chips necesarios? El cristalino nitruro de galio. Os dejamos más información en el reportaje completo y nos vemos la semana que viene con otro vídeo. Adiós.